El trámite del partido hacía pensar que sí, que podíamos generar opciones para convertir. Sí, la fisionomía del juego nos hizo pensar que podíamos ganar otro gol. En el primer tiempo, Roderham parecía dominar el partido y por qué hizo el campo. En el segundo tiempo, logramos atacar mejor y crear situaciones de gol. El primer gol tuvo un efecto anímico, el gol del empate tuvo un efecto anímico importante para nosotros. Y el primer gol tuvo un impacto positivo para el equipo. ¿Puedo ver a Pablo Hernández? ¿Has ido con una enfermedad en el final? ¿Se lesionó a Hernández al final? No, no sabría decirle. Sé que cuando estaba por hacer el cambio, él mostró una molestia y por eso lo saqué a él. No sabía decirle. Sé que cuando iba a hacer la sustitución, él sentía algo, así que cambié la sustitución. ¿Y Tyler Roberts, qué contento fue usted con su segunda competencia? ¿Está satisfecho del segundo rendimiento de Roberts? Sí, sí, sí. Cambió la cara del equipo en el juego ofensivo. Sí, sí, sí. Cambió la fisionomía del equipo en el juego ofensivo. Marcelo, eso se ve como un ganador muy importante hoy. Estabas venido a Pablo Corroga en el final. ¿Se siente que fue aquí? Sí, sí, sí. Se siente que fue un ganador muy importante hoy. Marcelo estaba emocionado en el final. Estaba venido a Pablo Corroga. ¿Se siente que fue un ganador? Sí, era un partido importante hoy. Vimos al final que usted estaba emocionado y que le dio un abrazo a Pablo Corroga. Sí, era un triunfo muy necesario. Sí, fue un ganador necesario. Creo que Clark salió hoy a su mejor partido hoy, no. No es cierto. Clark salió al medio tiempo. No hizo su mejor partido hoy, no. No es cierto. Tuvo muy pocas ocasiones para desequilibrar en el uno contra uno, que es su mayor virtud. No tuvo muchas oportunidades para ir en el 1v1, que es su mejor habilidad. ¿Puedo preguntarte, es esa victoria un signo de un lado, la característica de un equipo que ganó la liga, que viene de atrás y ganó en esa manera? La victoria, esta victoria es el... dibuja el rasgo de un equipo que va a ascender, pues después de conseguir el primer vuelo, va a revertir el resultado. Falta mucho para que... faltan muchos partidos y todavía el equipo no tiene una conducta estable. ¿Está contento del rendimiento global del equipo? Sí, sí. En el segundo tiempo, en el primer tiempo, fue un equipo prolijo, pero no agresivo, sin llegada. Y en el segundo tiempo, fue un equipo prolijo, pero con llegada. ¿Usted piensa que, con lo que pasó en las últimas semanas, los equipos quieren impedir que Leeds gane el título? No, no. Lo que pasó en las últimas semanas ha generado reacciones entendibles. Lo que pasó en las últimas semanas ha generado reacciones. Ok, gracias a todos. Gracias.